Hola, hola, amigos, ¿cómo están? Soy Susana, les deseo que se encuentren muy bien y bienvenidos a mi pequeño paraíso. En esta ocasión quiero hablarles de los cuidados básicos de la hermosa planta potus blanco. Así que vamos a comenzar. Gracias a ustedes y a Dios por dejarme, a ustedes por dejarme entrar a sus casitas. Y bueno, amigos, sí, vamos a hablar de esta preciosa planta. Este es un potus, es un Miami, es un zingonium, pero su nombre original es un, es un, se llama Epipremnum aureum. Epipremnum aureum es el nombre científico de esta linda plantita. Bueno, yo quise hacer el video, pues, porque hay muchas personitas que dicen que no les va bien con esta planta. Y la verdad, esta planta es lo más fácil para principiantes. Esta planta, la ubicación de esta hermosa plantita es en semisombra. La ubicación es en semisombra, hay que protegerla de las temperaturas fuertes. Hay que protegerla, por ejemplo, si tenemos una temporada de mucha lluvia, pues, se nos va a podrir. Así la tengamos en un buen sustrato, con un buen drenaje, se nos va a podrir porque todas las plantas tienen su, su medida de riego. Y bueno, y esta es una de las plantitas que les, que hay que tenerlas protegidas. Yo la tengo en la intemperie, pero allí cuando llueve no me le cae todo el invierno. Por ejemplo, si vienen temporadas de lluvia, de extensas, pues, la verdad, ya está protegida. Yo la riego solamente cuando esta plantita, el sustrato está casi seco, casi seco, amigos. No hay que estar arreglando cada tres días, cada ocho días, no. Bueno, esta plantita es una planta rastrera, crece muchísimo, ella crece mucho. Aquí está, sí, mire, esta planta aquí está pequeña, pero esta planta llega a crecer hasta dos metros y más porque ella, por eso se llama en parte, le decimos teléfono, porque ella es una guía que crece, crece, crece y puede llegar a crecer hasta más de dos metros. Entonces, yo la tengo aquí por ahora, la tengo en esta macetica que la volví colgante. Esto no es una maceta, esto más bien es como una ensaladera, algo así, como una frutera, pero yo la tengo aquí y la tengo como planta colgante porque ella es colgante, rastrera y crece muchísimo. Bueno, otra cosa, hay que protegerla de las temperaturas fuertes y el riego es cada que el sustrato esté casi seco porque a veces pensamos que las plantas hay que regarlas cada tres días, otros dicen que hay que tenerlas en humedad, no. Bueno, otra cosa, el sustrato para esta planta es un sustrato, a ella la tengo en un sustrato muy orgánico. ¿Cómo es orgánico? Pues que tenga cascarella de arroz o que tenga mantillo o que tenga una tierra de compost, pero también hay que agregarle pues algo que le ayude a que esas cosas no se compacten. ¿Por qué? Le digo, todo lo que es orgánico llega el momento en que se compacta. Se compacta, amigos, la cascarella de arroz ayuda para el drenaje, pero llega el momento en que se pudre, se desbarata ya por el tiempo de uso y se compacta. Lo mismo es la tierra de árbol, de palito descompuesto, de hojarascas, que es la tierra mantillo, ya se compacta. Entonces, a este sustrato, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que agregarle perlita o agregarle, por ejemplo, perlita con vermiculita, tierra pomes. Hay que agregarle a los sustratos orgánicos piedritas. En algunos casos, yo por lo menos acá a veces no puedo conseguir perlita para agregarle a estas cosas orgánicas, que es muy necesario colocarles algo mineral para su soltura, que es algo que lo mineral no se descompone. Entonces, eso es bueno agregarle. Yo a veces no consigo perlita, entonces, ¿qué es lo que yo le agrego? Yo le agrego algo que acá se llama, que es para trabajar pisos y todo eso en las casas, se llama, eso se llama granito número uno. Eso le agrego yo como perlita. Es pesado, pero pues uno tampoco le agrega un montón. Bueno, ya les dije que el riego, no hay que regar las plantas cada que se nos ocurra por amor. Hay que regarlas cuando realmente la planta, mire, esta planta es de las plantas que cuando, este hermoso zingonium blanco, potus blanco, cuando él necesita agua, comienza como el tallito a arrugarse. Se comienza como a poner triste y se arruga el tallito. Bueno, no hay que esperar que suceda eso, pero tampoco hay que enchar carne y a mantener riegue y riegue, por eso se nos muere. Bueno, el abono de esta plantica, pues la verdad, si los nutrientes son orgánicos, en su mayoría, pues lo orgánico trae muchos nutrientes, pero también le podemos agregar humus, la verdad, yo no le agrego nada. Un sustrato orgánico con buen drenaje y no le agrego nada más. Bueno, la reproducción. Esta plantica se puede reproducir por tallitos directamente en la tierra. Y como es una, es su guía, su guillita, sí, ella cada que salen hojitas va echando sus raíces, también se puede cortar coditos y colocar en agua. Crece excelente también en agua. A ver, lo que reproducimos por agua siempre debe tener su tallito por ahí un centímetro y medio de agua, de agua y que estén en un lugar donde tengan buena luz, pero no oscuridad ni tampoco sol directo. Las reproducciones por agua. En algunos casos que dicen que si crece demasiado, pues se puede estar podando, la verdad, yo no la podo. Por aquí atrás, no sé si alcancen a ver, voy a quitar de aquí esta, un poquito. Por aquí tengo, este es el otro potus que echa sus hojas así verdes, pero con estas manchas amarillas, la verdad, él ahí está larguísimo. Yo no lo podo, no me gusta, me va a pesar. Entonces lo que hago es ponerle, mire, le tengo aquí un tutor y la voy organizando ahí. Y cuando se descuelga le amarro, por ejemplo, aquí con algo le amarro las hojitas, los tallitos para que ella se vaya sosteniendo. Pero la verdad, a mí no me gusta podarla, pero si alguien la quiere tener pequeña y podarla, pues no es sino podar y reproducir más. Ella no da flores, la hermosura de ella es su follaje, el mantenimiento, es estar pendiente de cochinillas, porque si les da cochinillas, yo la otra vez encontré cochinillas, no en esta, creo que en la otra de la parte de atrás, si habían cochinillas. Bueno, como datos extras, pues estarla, a veces cuando estoy regando las veo que tienen mucho polvo en sus hojitas, entonces para tenerlas así sanita, hermosa, pues uno tiene que estarle, cuando la estoy regando le coloco agüita por encima de sus hojitas, no pasa nada, no se pudre, no les hace daño y les va excelente. Nosotros muchas veces perdemos más plantas por riego que por otra cosa. Y a veces nuestras plantas se pierden. Pues sí, uno es porque el sustrato no es el adecuado, por ejemplo, en solo tierra no es el adecuado. Y podemos proporcionarnos de varios sustratos con diferentes productos, como por decir, hay gente que usa el mantillo, otros usan la cascara de arroz, cáscaras de lo que se consiga, de frutos, y ese sustrato se le agrega un poco de tierra y se le agrega un poco de piedritas, algo mineral, para que ayude a tener el sustrato suelto. Bueno, yo creo que he sido clara, amigos, con el cuidado de esta hermosa planta que es excelente para principiantes, el riego hace que nuestras plantas se nos pierdan más que cualquier otra cosa. Porque a veces las plagas las podemos estar pendiente y no dejar que se propague, eso es todo con nuestras plantas. No dejar que se propague la cochinilla, estar pendiente con la cochinilla, con los nematodos. A mí me ha tocado, ustedes saben, una tarea grande con nematodos. Gracias a Dios ya descansé de los nematodos. No volví a sufrir nematodos porque estuve muy pendiente. Si me tocó podar, pues podé, si me tocó replantar, replanté, pero los sé, creo que me los quité de encima. Bueno, mis queridos amigos, muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.